Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema de los descartes del Barça. Hay muchos jugadores que tienen contratos largos, con fichas muy altas y que no quieren abandonar el club. El último ejemplo, Clement Lenglet, que en unas declaraciones pues dijo que no quiere saber nada de ningún equipo, que no quiere entrar en ningún trueque y que su gran objetivo es seguir en el Barcelona y que está muy a gusto del Barça. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a estar a gusto en el Barça? Cobrando lo que está cobrando y haciendo penaltis cada dos por tres y ninguno le está reprochando nada. Y hay otros casos como el de Humtiti, Sergi Roberto, etc. Sinceramente pienso que Laporta tiene un problema, tiene un problema serio. Eso es la herencia que ha dejado Bartomeu, que antes de ir ha renovado a esos jugadores que no tenían que seguir. Vete a saber por qué, les ha renovado y ahora pues tenemos un problema para sacarlos. Yo como seguidor de las redes sociales pues veo muchísimos comentarios de muchísimos culés que dicen que si no quieren ir pues a la grada, que no jueguen, etc. Nosotros no somos el PSG, nosotros somos el Barça, somos más que un club y la verdad es que no actuamos de esa manera, sinceramente. Creo que la solución va a ser negociar con ellos y con sus agentes. Hablar con ellos claramente, sentarse con ellos, mirarles a la cara y decirles que el entrenador no cuenta con ellos y que busquen una salida de manera amistosa. Creo que es la mejor solución. Y estoy seguro que esta es la única manera de sacarnos de encima a esos jugadores que en verdad no merecen estar en nuestro Barça. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva de prestigio y muy cercana a Lionel Messi acaba de informar que hace apenas una semana el crack argentino y mejor jugador de la historia y de todos los tiempos ha cambiado de opinión. Messi hace apenas una semana tenía decidido jugar en el PSG. Sí, Messi estaba más que decidido en jugar en el PSG. Influido, lógicamente, pues por su padre y por su hermano. Ya sabemos cómo va el tema de los representantes, de los familiares, etcétera. Que primero el dinero y luego viene el resto. Pues hay dos personas que finalmente han convencido a Messi de rechazar definitivamente la oferta del jeque, por cierto, millonaria, que ronda los 80 millones de euros al año. Y por fin decidirse a aceptar la oferta de Laporta, que es la mitad de lo que está cobrando en la actualidad. Aproximadamente unos 30 millones de euros al año para las tres próximas temporadas. Esas dos personas que finalmente y por suerte han convencido a Messi son el Kun Agüero y su mujer Antonella. El Kun Agüero ha convencido a Messi no por su contratación, sino por una conversación clave que ha tenido con Messi cuando se ha reunido en la concentración de la selección argentina. Ha tenido una conversación muy seria con Messi y le ha convencido para que acepte de una vez por todas la oferta de Jean Laporta. Y lógicamente, pues su mujer Antonella le ha convencido de que lo mejor para él y para su familia es seguir en el Barcelona, la ciudad donde ha crecido y donde su familia no va a poder sentirse mejor en ninguna otra ciudad. Sin lugar a dudas, es una gran noticia para todos los culés y para todo el barcelonismo general. Es una grandísima noticia que por fin Messi ha rechazado definitivamente esa oferta millonaria del jeque del PSG y va a renovar cuando se acabe la competición de la Copa América con nuestro Barcelona para las próximas tres temporadas. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.